¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a Totally Accurate Battlegrounds, un juego que si lo conseguís descargar antes de las 100 horas en Steam, no sé ahora mismo si seguirá habilitado o no, porque yo me lo acabo de descargar y no sé cuánto tiempo llevaría ya con esta oferta puesta, pero si os lo descargáis antes de las 100 horas, ¿vale? Os conseguiréis el juego gratis para siempre, ¿vale gente? Luego imagino que costará un precio, básicamente un Battle Royale pero de la gente de Totally Accurate, ¿vale? Y con estos gráficos tan graciosos y tal, hace tiempo sacaron también un modo Zombies, ¿vale? Gratis también, o sea que vamos a probarlo a ver qué tal, si os mola gente podemos ver detrás de lo que es un Battle Royale y tiene pinta que va a ser la risa, ya veréis por qué, porque los muñecos se... 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 se mueven de una forma muy graciosa, ¿vale? Vamos a ver cómo le equipamos a este pavo, loco. Fijaros ahí para personalizar al personaje como queramos, de mil formas. Brutal. Antes he visto uno que me ha molado mucho, loco, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Bueno, como veis hay un montonazo de... de formas de personalizarlo ahí, tipo Gandalf, ¿sabes? Este, este me mola mucho, tío. A ver el torso que le podemos poner. Mira, como Wally, loco. Vamos a ponerle como Wally. Vamos a ver los zapatos. Con eso mismo y pantalones. A ver, a ver, a ver. Hay unos vaqueros, loco, para que vaya ahí full... full Wally. No, parece que no. A ver, podemos ponerle estos de color azul. ¿No? Más o menos. Ahí iríamos, gente. Vamos a darle a Ready. Y ahora en teoría nos debería meter en una partida. Cuando he entrado en el juego, gente, había 7.000 personas jugando a esto, ¿sabes? Me parece demasiado. El juego empieza en 20 segundos. Esto es otro pavo, loco, creo, ¿no? Mira, 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 mira. Mira el pavo este. Esto en un PPP puede ser la risa, loco. Mira el pavo como va vestido, loco, de violeta. Mira. Vale, pues vamos allá. Lol, que esto se estrella aquí contra... What the fuck? What the fuck? Hay gente ya saltando, creo, ¿no? Mira, mira, mira. Aquí lo que pasa es que va a caer un montón de gente. Mira, mira. Toda esta gente saltando, loco. Voy a saltar aquí ya, yo creo, ¿eh? Let's go. ¡Dios! Vale, vamos a la ciudad esa de allí. Let's go. Ahí ha caído alguien. Ahí ha caído alguien a la derecha. ¡Guau! Rápido, rápido. Arriba, arriba, arriba. Vamos, campeón. Let's go. Hay que encontrar armas, ¿eh? A ver, que me subo un poquito el volumen. Necesito arma, loco. Aquí, mira. Un... Cógelo. Corre, 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 corre. ¿Qué es esto? ¿Piñas? ¿Cómo saco ahora al 3? Amigo. Vale. Bueno. Vale, 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 vale. Necesito una ermita de fuego ya. Bueno, están ahí abajo, gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un chaleco. Munición. ¡Uh! ¿Disparado? Toma, loco. Lo he reventado, gente. Lo he reventado, loco. Brutal. Carga. Vale, buena. Épico. Joder. Aquí se ha matado un montón de gente, ¿eh? Cuidadito. Vamos a registrar todo esto. Me pego unos bajones de FPS brutales. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Un pavo con un escudo? ¿Lol? ¿Lol? Lo lleva en la espalda el pavo. Cuidado, cuidado. Esa va bien. ¡Pum! ¡Oh! Brutal, chaval. Mira, si me pongo ahora esto, lo llevo en la espalda, tú. Claro, pero no puedes llevar... A ver. Tira esto. Coge eso. Un Atomic Gun. Si es que me puede cubrir la espalda, tío. Muy bien, ¿eh? La Mossberg. ¿Puedo tirar esto y pillar la Mossberg? No, no. Vamos a pillar la Tommy Gun. Y let's go. Gente brutal. Como se buguea el escudo, ¿no? Mira, 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 mira. Voy así en serio, loco. Brutal, pavo. A ver. Equipa esto. Lo desbugueamos. Y ahora... Ahí. Ahora sí. Vale, lo que no sé es dónde se cierra esto, ¿eh? Vale, estoy bien. Vamos a avanzar un poquito hacia el centro. ¿Cuántos quedan? 20 vivos. Brutal. Eh, esto hay que cargarlo. Solo 30 tiros, ¿eh? Igual tendría que haberme quedado con la Mossberg. No entro ni con el escudo en las casas, tío. Brutal. Que el juego es la... Me ha dado bien este, ¿eh? Cuidado. ¡Oh! Buenísima. ¿Cómo uso esto? Buenísima, loco. ¿Cómo venía el pavo a por mí, eh? Vamos, cura, loco. Voy un poquito tieso de... Bueno, le he pillado balas. Mirad qué pintas llevo, loco. Brutal. No sé si pillar el escudo, tío. En la 1 tengo esta. Voy a ir así tal cual, ¿eh? Sin escudo. Quedan 15 vivos. Quedan 15 vivos. Cuidadito. No sé cómo se cambia el modo de disparo, macho. Tendré que mirarlo. Me ha parecido ver a alguien por ahí, ¿puede ser? Aquí no hay nada, tío. Todo esto estará super looted. Bueno, el juego mola mucho, ¿eh? Es la risa, loco. Disparos. Cuidadito. Concentration. Hostia, ¿dónde estoy yendo, gente? La he liado muchísimo. No es por aquí, macho. Qué liada. Creo que palmo, ¿eh? Estoy super lejos, loco. Me voy a pillar el gas. Suelen disparos ahí atrás, ¿eh, loco? Suerte, friends. Suerte porque se viene... el buen gas. Se le tengo ya aquí pegado, ¿eh? Uf. Ya vendas, ¿no? Dos. Hostia. Cuidado. Vamos, 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 vamos. Quedan 12. Esto es para poner marcas, la E. Vamos, que llego, loco. Ahí, ahí había pepos, ¿no? Ahí había pepos, ¿no? Hay moony por aquí tirada. ¿Qué es esto? Otro casco de bici, ¿no? Llego, llego, llego. 10 vivos. Sería épico que gane la primera partida, tú. Estoy, estoy en zona ya. Qué susto, loco. Qué susto, loco. Soy yo, ¿no? Sí, yo, ¿no? Ocho vivos, ¿eh? Disparos. Vale, aquí han cerrado ya. Voy muy mal de moony, tío. Es lo malo, ¿eh? Cinco vivos. Quedamos. El mapa demasiado grande quizás está, ¿no? Hostias. Corre. Hay que moverse ya. Bueno. Sonaron por aquí los tiros, ¿eh? Ahí aparecen los segunditos. 13 segundos. Estoy muy lejos, ¿eh, loco? Muy, muy lejos. La verdad es que muero por el buñete lo gas. No me voy a parar, ¿eh? No me voy a parar aquí, a ver. Porque. A ver, venga. Vamos a mirar. Suenan por aquí los disparos igualmente. Demolición de pistola, tío. No me vale para nada. Tres, aparte... Aparte mía queda, ¿eh? Y por lo que me aparecen... Y a la escopetilla. Vamos, vamos. Vamos. Estoy pillando toda la munición, loco. Mira. Me sirvió para la Thompson, creo. Aquí seguro que hay alguna ratilla tumbada. Vendrá por aquí a la derecha, puede ser, ¿no? Porque se escucharon tiros por ahí. ¿Cómo se peta a veces esto? No entiendo por qué. Estoy en zona ya. Hostias. ¿Está disparando a mí? Me ha dado. Y yo a él. Suelo. Pura. Uf. Está tirando a piñas, mira. Muerto. Brutal. Aquí. Madre, este pavo iba roto. Este pavo iba roto, tú. Quedamos dos ya, ¿eh? Cuidado. Vale, habría que irse moviendo para allá. Let's go. Bueno, ni tan mal para la primera partida, ¿eh? Ni tan mal, loco. Claro, es que al pavo no se le cargaba la... La hierba. Desde lejos no se carga la hierba. Por eso me veía cuando estaba yo tumbado. Mira, mira, está ahí. ¿Tengo piñas? Tengo piñas. ¿Lol? ¿Cómo dispara ese pavo? ¿Y este qué? Está muerto, ¿no? Buguea. ¿Lol? ¿Pero y este pavo? ¿Cómo dispara así? ¿Se está bugueado o qué pasa? Tú, este pavo dispara demasiado bien, ¿eh? Me la juego, loco. Carga. Piña, cuidado. Buenísima, gente. Primera partida y gano, chaval. ¡Ja, ja, ja! ¡Brutal! ¡Brutal! Primera partida y gano, loco. ¡Ja, ja, ja! ¡Épico! ¡Épico! Bueno, aquí tenéis gente de primer contacto. ¿Vale? Con Totally Accurate Battlegrounds. Espero que os ha molado. Si queréis más partidillas de este Battle Royale tan gracioso, apoyad el vídeo como es un likeazo, vuestro comentario, os suscribéis, os lo estáis para amor. Como os digo, antes de las 100 horas, si lo conseguís descargar, lo tendréis totalmente gratis para siempre en Steam. Imagino que lo pondrán de pago. Supongo que tendrán esa idea. Si no, no pondrían esa oferta. Así que lo he dicho, gente. Espero que os haya molado. Y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la siguiente! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!